Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Para si aún habrá más problemas que en Madrid o que en Valencia. Pero de no, no se puede salir a la calle, es como... Es que es porque hay mucho más turistas. A ver, ¿verdad? Que tiene más turismo. Esto es más fácil robar también. Cuidar planta de ventana. Si la gente va a robar, pues dice, coño, me voy aquí, que es mucho turista. O sea, yo literal, cuando fui a Barcelona, es que ir a oír inglés por todos lados. Yo cuando fui a Barcelona, entré a cenar a un local e intentaron robar el bolso a mi madre, ¿sabes? Una china. ¿En serio? Sí, sí. Claro, pero pues, joven, yo estoy en Barcelona varias veces y me han intentado robar en Madrid. Más que en Barcelona, ¿sabes? Es que... Al final... ¿Y cuántas veces me han intentado robar en Alicante? A ver, espera, espera, espera. Joder, no hay nadie aquí, tío. ¡Qué hacer en el techo! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza! Ya, no sé qué le pasa a la gente con el techo. Minuto y veinte y todavía sigue en el techo. La llana. Llana. ¿Para qué juego sin HUD? No lo uso, tío. ¿Para qué lo quiero? Yo soy de las 3.000 viviendas y estoy acostumbrado a estas cosas, pero últimamente veo que hay mucho monedo por Barcelona. Pero claro, todo es noticias y ya sabemos cómo es ajeno. Claro, venía a ver eso. El otro está dentro de bomba de A, ¿eh? No sé por ahí. Así como detalle. Está la Solis pasándose por aquí. Está con los wallhacks buscándole. Se ha comido un Kafka. Se cura. La mediana, ¿no? ¿Veis? Cuando... La media, pero... ¿Tú te sentís? ¿Te sentís según en Sol? Yo en Sol, muchas veces, ¿no? Hace siglos que no he ido por Sol, ¿eh? O sea, ni siquiera lo han reformado y ni lo he visto. Pero cuando he ido antiguamente... Parece que no bajo al centro de Madrid. O sea, Sol, Plaza España... ¿Llevo sin verlo? Tío, pero eso es precioso. Bueno, a ver. ¿Qué decía? La media y media-mediana, ¿eh? Sí, la media, pero... ¿Cómo se llama eso? La media, pero ponderando en plan... Como ajustando, ¿no? La total de... Ah, el de excluyendo los dos valores extremos. Sí, espera. Bits. Hay uno que es la mediana y otro que es la desviación estándar. Otro que es... Han tirado un montón de granadas a punto, tío. Sí, pero tengo que decir que tú haces la media de Barcelona y Madrid y... ¿Dónde está el dock? Yo aquí. Voy a bajar. Cuidado que están ya en portada amarilla, ¿eh? Vete al techo y te lo abro, mío. Eh, sí. Claro, es que... David, te dronean. Ah, me dejo de dronear. Me vine muy arriba. Me intentaron robar a 15 metros en mi casa a punta de navaja y me la clavaron en el móvil. ¿Qué dices? ¿En serio, Daniel? Me intentaron clavar una navaja. Ojo de chaval. Quitando los extremos. O sea, me refiero a... Sabes que tú si haces lo que dice Maestro, en plan, te salen más crímenes... Te salen más crímenes en Barcelona porque hay más gente. O sea, lo que habría que ver es la media real de... Miradme la cámara. En la brecha. Espera, que voy a mirar lo de Miguel. A la derecha. Amarillas. Ah, está ahí. ¿Qué? ¿Qué? Que bien uno quiera que coge... Te lo digas. Los pieses, ¿eh? No está mal. Hay un pueblo de 7K de detrás. Apuñalar a uno por droga. Hombre, es que los pueblos, el tema de las drogas... Han entrado, ¿eh? David, han entrado. No, mierda. Te rogo, tengo de fusero. Tengo el defu, que se puede jugar desde arriba. Vale, aquí. Espérate. Es la... Trim... Trimmedian. Wow, ¿cómo se dice esto en español? Diría... Joder. A ver, es media... Por no dronear. Total. Media recortada. Se puede decir. Media truncada. Es la que quita los dos valores de los extremos y haces la media. Tengo uno al pegado a mí. Un momento. No le interrobo porque... No veo nada con las cámaras. Joder, le falla todo. Está en el pasillo. Está 10 de vida. Bueno, 40 de vida. Lo estaba oyendo. Siempre que dentro de su spot hay un tantito que me dronea. Es el típico spot que yo creo que funciona. Cuanto más se lo hay, mejor funciona. El defuser está en main, ¿eh? No creo que entre por ahí. Te diré. Entrará por ahí, sí. Sí, está por ahí. Va por el defu. Ok, don't red pin, ¿ok? Coge el defu. Igual... Rota por las ventanas. No, está droneando. Sigue ahí. Va a entrar por ahí, ¿vale? Aún nuevo está en esa sala. S4, ¿o no? No, tengo una escopeta. Rompe la cam, ¿vale? Ya va para esa sala. Hola. Mucho que no puedo... Voy a jugar esto. Han sacado un documental de una hora y cuarto. Sobre Half-Life 1. Una hora y cuarto de Half-Life 1. Madre mía. ¿Por qué estoy jugando, Blumberg? Tenía que ser Zofía. ¿Tío, esta peña? No, que me mata la fob. Hay un pasillo. Madre inverso con el... Blackbird. ¿Mato? No es buena idea. ¡Eh! La cabera. Cabera. Interrogation. Interrogation. A mí. 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 Y este en vez de poner Claymore o algo, se queda ahí, ¿sabes? Te van a matar después de Free Fire. Es que es falso, si le ha dado. Está bricheado, ¿eh? Sí, sí. Los otros, tío, con interrogación, no han hecho nada. No, se han quedado quietos. Y se han movido, ¿eh? No, no, han dicho pa' que no. El Eason debe estar muy tocado. O le he tirado, le he pegado un escopetazo. Vale, está aquí a mi derechita. Ok. Creo que lo voy a dar a amarillas. Por ahí están poniendo los guses muertos. Yo creo que voy a dronear. Por si acaso estuviese la Zorn por aquí, escondida. Mejor aquí el drone, ¿vale? Por si se mete en el cuarto, a veces. No se mete en el cuarto. Hay uno, igual sí. No, vale. Está detrás de la bomba de B. Vale. Donde se suele plantar, ahí. La ventana. ¿Dónde está el punto de Lesión, tío? Lesión estaba por main antes. He's near a console, ahí, no. Está por ahí detrás. No. Bye, guys. 8. Bien, no, no. ¿Se la hace? Está en la izquierda, el último. Close izquierda, mío. Sí, va corriendo hacia ti. No, no. Fah. Si me hubiese puesto el escudo antes de plantar, tío. Nada. Close enough. Close, close. Voy a tener un juego. Pues el GPL. Hasta 2025 no sale ni de coña. Esto, esta web, las filtraciones que ha estado soltando. No, la filtración esa es el que filtró lo de cyberpunk y todas esas cosas. Es que es una fuente fiable. Lo teníamos droneado, ¿eh? Claro. Cuidado con ir como locos. Droneo un poco, yo. No debería dronear aquí. Mira, el spin 5. Capcans por aquí. No he mirado más. Esto está cerrado, ¿vale? Todo esto está limpio. Es el pasillo lo peligroso. Y no veo ya más. Voy a parar de dronear. No claim. Voy a poner una claim aquí por si alguno le da. Voy a hacer mi superrotación. No, deja eso. No, no, no. Bueno. Espera, droneo. No, eh. Están mirando esta camp. Si la quieres quitar. Igual man, yo creo que las cepillas. Pues no veo nadie al final del pasillo. El Rook está mirando a la derecha. Vamos a ver un poquito. Si no, aquí hay nadie. Vamos a ver que rascamos por aquí. Porque no hay nadie en la sala de la izquierda. Dale ahí, yo me encargo de la izquierda. Está en Pilar. Vale, muerto de la izquierda. Vale. Estoy en la boca de la Pilar. ¿Lo mato yo? Se me escurre. Tú mira a la izquierda, yo derecha. Pilar. ¿Muerto? Vale, lo he matado. Plant Ace. Está arriba. Arriba, arriba. Es que me disparo. No me lo creo, tío. Pablo already, tío. De hecho, la habré hecho bugueada. ¡Mírame, mírame! ¡Miguel, date la vuelta! ¿Qué te pasa? Sí, sí, no me disparo. ¿Me puedes pasar o qué? Dale, dale, todo el rato a plantar. ¿Has plantado ya? ¡Hala, hala, hala! ¡Existo, tío! Pero pasas, ¿eh? ¿O no? No lo sé, tío. Creo que viene por amarilla. Sí, perdón, que estamos aquí. Vamos a plantar. Dale, David, que tengo que abrir. ¿Le pego con la Ligle? No puedo entrar, que estáis solos. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, qué tío! ¡Casi! Estamos sinceramente trolleando a la Ranger, tío. ¡Tal cual! ¡Viva las obras, tío! ¡Oh, tío! ¡Ve a final! ¡Viva las obras!